Genaro García Luna, secretario de Seguridad en tiempos de Felipe Calderón, enfrenta una nueva acusación. La Fiscalía de Estados Unidos señala que ofreció dinero y otros incentivos a sus compañeros de prisión para que den falsos testimonios a su favor. García Luna se encuentra en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn por vínculos con cárteles de la droga. En la nueva acusación se integró la transcripción de una supuesta conversación de García Luna con Juan Nava, alias El Tigre, líder del cártel de Los Valencia, a quien intenta convencer para que mienta en tribunales a su favor. Un juez va a revisar la evidencia y en próximos días va a fijar fecha para una audiencia.